¿Qué le pasó? Chiquis Rivera se somete a nuevo arreglito y la tunden, parece viejita. La cantante Chiquis Rivera sorprendió a sus millones de seguidores luego de aparecer con marcas rojas en la cara, específicamente en los ojos, por lo que algunos aseguraron que alguien le había puesto sus moquetazos. Como dice la chaviza, ¿será? No, comadres, la hija mayor de la inigualable Jenny Rivera presumió a sus millones de seguidores y, por supuesto, detractores, haberse dado una manita de gato y someterse a algunos arreglitos estéticos. A través de un video en donde Chiquis aparece con la cara amoratada, toda roja y casi hinchada al punto de ni siquiera poder abrir bien los ojos, reveló que se hizo una nueva estética en varias partes de la cara, cuello y cuerpo. Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello, en el abdomen, que se llama Morpheus. Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, me hicieron las… dijo Chiquis Rivera en su video. Confesó haberse un hecho de reducción de… porque uno de sus implantes estaba volteado. Señaló que además le redujeron el tamaño de los… por lo que se le podrán ver más pequeñas ahora que se recupere. Nuestra Chiquis empezó con todo este 2024. Y pese a que la artista conocida por su belleza y su orgullo por sus curvas, ha experimentado un cambio significativo en su peso desde el año pasado. Aprovechó este 2024 para pulir sus supuestos imperfectos. Y digo supuestos porque qué barbaridad, Chiquis, eres toda una belleza. Pero no todo es vanidad, comadres, pues Chiquis explicó que debido a la pérdida de peso que experimentó en 2023, decidió invertir en varias zonas que ya no le gustaban, en zonas como los párpados, la papada y el abdomen, para lograr un perfil más delicado y resaltar su delgadez. Y comadres, ustedes dirán, ¿pero qué es el Morpheus? Yo también me lo quiero hacer. Pues el tratamiento facial que eligió Chiquis lleva por nombre Morpheus, una radiofrecuencia mínimamente invasiva que se utiliza para reducir la flacidez facial, estimular la producción de colágeno y rejuvenecer la piel. Este tratamiento es reconocido por sus resultados visibles desde la primera sesión y su durabilidad en el tiempo, además de su eficacia en el tratamiento de diversas afecciones cutáneas. Luego del tremendo cambio de Chiquis, los internautas comenzaron a cuestionarse si estas intervenciones formaban parte de los preparativos para su próximo matrimonio, sugiriendo que la cantante estaría alistando su cuerpo para el esperado día. ¿Será? Lo cierto es que Chiquis no ha dicho nada sobre su próxima boda. La especulación entre sus fanáticos no se hizo esperar. Hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la fecha o cualquier otro aspecto relacionado con una posible boda. Pero lo que sí podemos decir es que Chiquis está quedando como toda una diosa. No cabe duda de que heredó la belleza de su madre. ¿Cómo ven, comadres? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto no te pierdas ninguno de los chismecitos, aquí no más en La Mejor FM. Yo soy Enrique Neri, aquí no más en La Mejor FM.